La actividad está programada para que a partir del viernes ya empiecen a dar vueltas en el circuito de Viedma todos los autos que involucran a la categoría del turismo regional, de la comarca también y como gran estrella el fin de semana, sábado y domingo, a TC Pickup con la novedad de que esta vez por primera vez se desprende en la historia del TC Mouras que históricamente siempre corrían en la misma sede y en la misma fecha. Esta va a ser la primera vez que se independizan, que van a correr solos con lo cual es una apuesta muy interesante para ver cómo transcurre y con la gran participación también de Mariano Warner que es una figura del automovilismo nacional que el autódromo de Viedma le sienta muy bien, siempre tiene muy buenos resultados ya sea en el turismo carretera como en Pickup así que esperando la categoría, esperando a Mariano para que nos deleiten con su participación que es una categoría extremadamente atractiva. Va a ser televisado, todo el domingo en la TV pública va a estar en vivo transmitiendo para todo el país y como bien decías vos, va a haber durante todo el sábado y el domingo todas las pruebas de clasificación, el domingo a la mañana la última y al mediodía va a ser la prueba final así que ahí vamos a estar esperando a todos los de la comarca para que vayan a ver esta categoría. La general va a estar en 2.000 pesos y Vox es 4.000 pesos así que es una entrada accesible para que todos lo vayan a ver los horarios a partir de las 9 de la mañana van a estar todas las pruebas de clasificación y al mediodía como te decía va a ser la prueba final.